La diputada Alejandra Sepúlveda realizó una conferencia de prensa para dar a conocer por qué su voto fue en contra de la Ley General de Educación. La diputada por el Distrito 34 Alejandra Sepúlveda, Órdenes, en conferencia de prensa afirmó que votó contra la aprobación de la Ley General de Educación en los términos en que fue presentada el Congreso, porque significará la pérdida de valiosos años de oportunidades desaprovechadas para el progreso nacional y solicitó un compromiso auténtico con una educación pública y de calidad. La legisladora explicó que existe amplio acuerdo en que el sistema de la educación municipalizada ha sido un fracaso y que la actual calidad de educación que se ofrece a los niños y jóvenes chilenos no es suficiente para asegurar su preparación en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. Bueno, yo rechacé el día de ayer esta nueva ley de General de Educación porque no protege la educación pública. O sea, lo único que nosotros hicimos con esta ley fue resguardar lo que tiene que ver con la libertad de enseñanza, pero no con proteger hoy día lo que es tan importante, sobre todo para las familias más humildes, que tiene que ver con reforzar la educación pública. No aparece en ninguna parte dentro de la ley y nosotros no es que estemos en contra de la educación privada ni la subvencionada, pero si en una ley tan importante que se tiene que modificar o que se modificó después de 20 años, no existe un concepto de educación pública, no existe además cómo el Estado debe reforzar lo que tiene que ver con algo tan básico y que tiene que ver con la movilidad social de este país como es la educación pública, que además es para las personas más humildes y para los estudiantes además que no tienen posibilidad de acceder a una educación subvencionada o una educación pública. La parlamentaria agregó que el modelo educativo se analiza cada 30 o 40 años, por lo que mantener un sistema educacional que no entrega oportunidades para el desarrollo de los individuos implica que el país entero se ve afectado en su competitividad y en sus posibilidades de progreso. En este sentido, la diputada Sepúlveda planteó que era preferible haber tomado más tiempo para analizar la Ley General de Educación con el propósito de solucionar sus carencias e incorporar el acuerdo a profesores y estudiantes en lugar de exponer al país en un conflicto indefinido. Mira, yo creo que hoy día es muy importante lo que plantea la ciudadanía, lo que plantea los profesores, la comunidad en general, los estudiantes y vamos a estar explicando lo que ocurrió en la votación, explicando lo que ocurrió en la ley y además mostrando, porque una cosa es hablar lo que hablan los diputados, pero otra cosa es demostrar efectivamente el voto en la Cámara y para eso nosotros vamos a fotocopiar el resultado y quienes votaron en contra y quienes votaron a favor. Además, indicó que las autoridades prefirieron hacer todo lo posible por lograr la aprobación del proyecto del Ejecutivo sin atender a las numerosas críticas al texto, con lo que solo se ha generado un perjuicio a los jóvenes que aspiran a mejores condiciones de vida, tras lo cual recalcó que el proyecto no recogió las distintas opiniones que se entregaron durante los meses previos a la discusión parlamentaria.